Rápidos, fáciles y efectivos, así son mis videos, soy profesor TIC10 y en esta oportunidad les traigo un video de cómo hacer hard resect al celular LG X240F Como lo he comentado en videos anteriores, realizando este proceso podrás desbloquear tu celular, mejorar su funcionamiento sobre todo cuando el teléfono se pone pesado y se hace difícil navegar en él Haciéndole este proceso vas a perder los datos, contactos, mensajes, imágenes, entre otros a excepción de lo que tengas respaldado en tu correo electrónico Antes de comenzar les recomiendo tener al menos 60% de carga en la batería del celular y verificar que los fines del celular hagan un buen contacto con la batería para evitar daños en el sistema Iniciamos el proceso con el celular apagado Ahora dejamos presionados a la vez el botón de subir volumen y el de encendido Primeramente entrará en este menú donde debemos de tener seleccionada la opción recovery En caso de que no esté ubicado allí, podemos desplazarnos con el botón de subir volumen hasta esa opción Y para seleccionarla usaremos el botón de bajar volumen Luego esperamos y aparecerá esta pantalla que dice ningún comando Aquí vamos a presionar conjuntamente el botón de encendido y de subir volumen Luego soltamos el botón de subir volumen y entrará en el menú recovery En caso de que no entre la primera vez, inténtalo repetidas veces hasta llegar acá Continuando nos desplazamos hasta la opción Wipe Data Factory Reset Y la seleccionamos con el botón de encendido Aquí bajamos hasta la opción Yes Delete All Y la seleccionamos con el botón de encendido Luego nos desplazamos hasta la opción Wipe Cache Partition Y la seleccionamos con el botón de encendido Ahora seleccionamos Rebook System Now con el botón de encendido Para iniciar el proceso de reseteo Luego aparecerá esta pantalla informando que Android se está iniciando Este proceso durará aproximadamente 5 minutos Y luego reiniciar el celular mostrando el logo de la marca o la compañía telefónica Y se apagará Por lo que deben de esperar un minuto y volverlo a encender Para que lo configuren con sus datos personales Si te gustó el video dale like, comenta, compártelo en tus redes sociales Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de mis nuevos videos Como siempre les envío un fuerte abrazo Chao